El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza tiene un gran copete, siempre despeinado está Anteayer le regalaron un peine muy grande por si se quiere peinar ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Cómo te va! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar!